No se imaginé que llegara este día, donde apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez, pero que diablo si perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo, quisiera regresar Pero antes de andar y salir de tu vida y andar solo Ay, quisiera llorar y sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar, quisiera llorarte una vez más y soñarte Antes del libro cerrar, quisiera contarte que no me gustó su final Antes Jamás imaginé que llegaría a perderte, llegué a sentirme tan seguro de tenerte Pero ves mi vida que no fue así, pero que diablo si perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo, quisiera regresar Pero antes de andar y salir de tu vida y andar solo No hay, quisiera llorar y sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar, quisiera llorarte una vez más y soñarte Antes del libro cerrar, quisiera contarte que no me gustó su final Antes Quisiera llorar antes de olvidar y regresar a los tiempos de antes Por mis errores ahora estoy sufriendo, ya sé que se me acabó el tiempo Quisiera llorarte una vez más y soñarte Y la vida no perdona y estoy pagando mi contena ahora Ahora por mis errores estoy sufriendo, voy sufriendo vida Dame un poco de tu tiempo Ahora por mis errores estoy sufriendo, te pido solo un momento Para decir lo que siento, decirte que hombre es aquel Que lucha y no tiene miedo, pero también es hombre el que llora Cuando ha perdido un amor o perdió su momento Creo que perdí mi momento Antes de olvidar y salir de tu vida, ¿por qué? Quisiera decirte, antes del libro cerrar Quisiera contarte que no me gustó su final, antes